Bellas bienvenidas, yo soy Damaris. Gracias por darme su tiempo y su apoyo. Vamos a hacer este hermoso look. Quédate hasta el final y suscríbete si no estás suscrita. Activa la campanita. Comenzamos. Vamos a utilizar esta hermosa paleta que se llama Tropical Paradise de Glamour Shop. Enlaces la cada información a los productos. Voy a utilizar el color azul y el verde. Recuerden también, ya saben, utilizar lo que tenga el alcance, ¿verdad? Pero en la caja de información siempre debo anotar los productos que usamos. Aplicamos una base blanca y luego voy a aplicar el color verde que viste en la paleta. Súper precioso, un color, me recuerda muchísimo a los pistaches o pistachos. Súper hermoso color y muy único. Esta paleta es una belleza, una colección preciosa de Glamour Shop. Y bueno, aplicamos esa base y vamos a aplicar ese color dándonos pequeños golpecitos para que se aplique mejor. Luego de esto, vamos a aplicar en nuestra cuenca o un poquito más arriba de la cuenca, este color azul. También vamos a dar esos pequeños toques en la aplicación, amigas, porque hay una base. Recuerde que siempre tenemos que aplicar así los productos cuando no tenemos otra sombra ya aplicada, ¿verdad? Ese es el mejor tip que yo puedo dar, amigas, y siempre lo voy a repetir porque es lo que más funciona, ¿verdad? Luego de esto, comenzamos a difuminar entre el color azul y el verde que aplicamos. Va a dar una combinación perfecta. Esto, amigas, es una preciosidad. Es una de las combinaciones que me encanta en lo personal porque, wow, estos colores son divinos. Así que vamos a tomar ese tiempo y puede ver usted que voy reaplicando el color porque estos colores son demasiado pigmentados, así que pues vamos a dar esa intensidad poco a poco, ¿verdad? No se preocupe, al principio se ve terrible, pero vamos allí en el proceso que vamos puliendo el maquillaje, ¿verdad? Así que para dar más definición, sí vamos a necesitar brochas que sean más pequeñas porque si utilizamos brochas demasiado grandes, cuando estamos difuminando, pues el color no se ve tan, tan bien. De esta paleta Gingerbread Frosting también es de Glamour Shop, pero es que tiene unos colores preciosos y voy a ocupar un color aperlado que tiene esta paleta. Es una preciosidad. Mire usted, tiene también glitter y unas tonalidades perfectas para este otoño-invierno. Así que este color aperlado lo vamos a aplicar, amigas, en el hueso arco de la ceja. Mire, es que esto es una lindura. Con un hisopo o cotonete voy a tomar un poco de removedor de maquillaje, ¿ok? Y estoy utilizando el de Garnier, es una agua micelar, mejor dicho, ¿ok? Que es lo mismo. Y con muchísimo cuidado voy a cortar pliegue, pero no voy a llegar hasta donde quiero esa definición del cut crease, ¿ok? Esto lo voy a hacer ya con una brocha, pues, más delgadita o lengua de gato, súper finita. Esta brocha es de Juno Co. Y, amigas, wow, esta brocha no la he soltado desde que la estoy utilizando para hacer un cut crease porque es tan finita. Y les tengo una mega noticia, amigas. Juno Co. me dio un 10% de descuento para toda la vida. Ay, sí, amigas, gracias a Dios por sus bendiciones. Así que en toda la página de Juno Co. con el código DAMARIS10, voy a dejarlo anotado también y enlace directo en la caja de información. Pueden comprar todos los productos y van a recibir 10% de descuento en cualquier compra. Ay, estoy bendecida. Vamos a utilizar de mi línea de glitters, Glitter Dream 7, enlace en la caja de información. Esta es mi colección nueva, Queen Collection. Esto es uno de los Chunky Glitters y este se llama a B-Shark. Es una preciosidad. Recuerde que mi línea de glitters, amigas, son personalizados, son únicos. No van a encontrar mis glitters en otras páginas porque yo los personalizo personalmente. Ok, su servidor allí trabajando duro, dando lo mejor como siempre, amigas. Porque saben que siempre he utilizado glitters desde hace años, amigas. Y muchas siempre me preguntaban, DAMARIS, ¿qué glitters usaste? ¿Dónde los compraste? Y yo hacía unas combinaciones, amigas. Agregaba diferentes glitters, diferentes formas. Y bueno, ya su servidora tiene su propia línea de glitters, Glitter Dream 7. Enlace en la caja de información, amigas. Les van a encantar. Y los precios de mis glitters, amigas, son accesibles. Porque yo siempre, ya saben, estoy tratando de comprar productos accesibles. Y es en general. Sí hago reseñas de todo un poco, pero yo quiero que mi línea de glitters esté al alcance de todas. También mis glitters pueden utilizarlos en sed de uñas, en el cabello, en el cuerpo. Ya sabe, para todo lo que usted quiera. Para hacer alguna decoración también se puede. Pero recuerda, estos glitters son demasiado hermosos. Tienen demasiado reflejos tornasoles. Ningún glitter en mi página, amigas, es igualito o repetido. No, todos son diferentes. Ok, vamos a utilizar estas pestañas que son bellísimas. Se llaman 24K o 24K de Glamour Shop. Tienen una preciosura total. Mire usted qué belleza. Tienen diferentes estilos. También de mi nueva línea Queen Collection vamos a utilizar estas hojuelas que se llama Lovely. Esto es demasiado hermoso. Tiene diferentes tonalidades como puede ver plateado, cobrizo, dorado. Una belleza. Y este lo apliqué, amigas, en el lagrimal. Poquito porque esto brilla demasiado. Y los glitters pueden utilizar cualquier tipo de pegamento, ya sea de pestañas postizas, específico para pegar glitter. Y, amigas, les van a encantar. Bueno, vamos a aplicar un delineador color café que este es para las cejas, en realidad, también de LA Colors. El labial igual es de LA Colors. Yo estoy fascinada, amigas, cada día con los productos de LA Colors porque son económicos. Tienen buenísima duración y las tonalidades que están haciendo, preciosas. Así que, ya saben, recomendados estos productos de LA Colors también. Y este labial es un color nudo, color piel, muy bajito para que, ya saben, no para que el maquillaje dramático, precioso que hicimos. Otra cosa que quiero mencionar es que usted vio que solo utilizamos tres colores para hacer este maquillaje. Más el glitter que lo resalta, ¿verdad? Pero tres colores y mire qué belleza de maquillaje tan dramático, pero preciosísimo. Ok, después que secan los labios, terminamos el maquillaje, amigas. Ya tengo video de cómo aplicar nuestro maquillaje completo en el rostro. Te voy a dejar muchísimos videos en la caja de información. O puedes pasar a ver, antes de este video, todos los que están ya activos. Gracias nuevamente, amigas. Te pido que me dejes tu edito arriba si este video te gustó y si te me encantó, que yo sé que sí, compartilo y recomienda mi canal, por favor. Te mando besotes y bendiciones. Chao. Chao.